bien bien bienvenidos a su canal jcc el capitán sus delfines y numismático les voy a explicar lo de las tres letras recuerden son 12 bancos del 1 al 12 o del a al l el último banco es l que viene siendo san francisco que es este banco california el más difícil de encontrar es el l porque es el último banco y el más fácil de encontrar es el primero pero en sí el más difícil es el k y el l pero bueno yo me veo a la tarea de encontrar los tres los perdón los 12 bancos los 12 distritos y los 12 billetes es decir de las 3 a 3 b 3 c 3 d 3 e 3 f 3 g h y j k l ahora este es uno regular de las tres l ahora si este banco este billete es sin circular sin circular está nuevecito el billete tiene un precio diferente no sólo vale un dólar y así sucesivamente con los otros billetes sea b c d e f g h y j k l y si este billete o sea a de las tres letras de las tres letras en los que ya mencioné son trinario cuadruple quíntuple si tiene muchos números vale mucho más dinero te voy a poner un ejemplo si este billete es 3 l si es un trinario no vale 25 dólares vale más porque porque está sin circular si el billete tiene cuatro números los que sean 49 es un quad o un cuadruple vale más porque porque tiene las tres letras y está sin circular no vale un dólar si el billete tiene cinco números vale mucho más dinero por lo que ya dije tres letras y los la cantidad de números que tenga si este billete sea a o l tiene digamos escalera quebrada escalera mezclada del 1 al 8 vale no vale un dólar vale más si tiene la escalera perfecta que se le conoce si tiene la escalera perfecta que se le conoce y es tres l o tres a o tres b vale muchísimo más dinero vamos a suponer que encuentras el de las tres a o tres l y es una escalera mezclada es decir está el 1 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 así mezclados estamos hablando de 150 dólares 200 300 ok sin circular ahora si está circulado y tiene las tres l y es escalera mezclada estamos hablando de bueno depende la condición mejor no te doy precio porque depende la condición ahora si es un radar un sólido un de un repetidor etcétera bueno vale más dinero solo te estoy dando ejemplos ahora este es un regular y lógicamente pues solo vale por las tres l y está un poco usado no está roto pero no vale un dólar vale un poquito más ok pero este está abusado mira y vamos a suponer que tiene las tres l aquí porque pasa y vamos a suponer que aquí tiene las tres l pero aquí al lado derecho que en mi derecho tiene una l y una estrella porque pasa ese billete vale muchísimo dinero estamos hablando de 500 dólares y o más y certificado ya ni se diga muchísimo más solo te estoy dando ejemplos porque pasa otro ejemplo si aquí tiene l l l una estrella y aquí tiene l l perdón l l l si l l vale también mucho dinero porque quiere decir que ese error de factoría todo todo billete con error de factoría todo billete con error de factoría y si aquí tiene l l y aquí tiene l l vale muchísimo dinero porque porque es un error original de factoría todo billete con error de factoría vale mucho dinero cuídalo guárdalo y espero que te salga espero que tengas uno etcétera así que cuídense mucho gracias y espero vean el vídeo le pongan atención y traten de hacer la cacería de billetes ok así que muchas gracias éxitos como siempre